¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iván y esto es Sniper, cazador de marcas. Si nunca han visto este programa, lo que hacemos aquí es comparar las marcas para decirles a ustedes cuál es mejor. Nuestra misión hoy es descubrir en dónde les conviene comprar más su ropita. Sí, en Forever 21, en H&M o en Pool & Bear. Seguro ustedes ya tienen su favorita, pero igual después de ver este video cambian de opinión. Así que vamos a empezar. ¿Alguna vez te han dado ganas de copiar el look de algún youtuber? Pues es lo que vamos a hacer ahora. La primera prueba de hoy es la prueba del gemelo, ya que vamos a entrar a cada tienda para ver dónde es más fácil encontrar este outfit de Juan de Dios Pantoja. Vamos a empezar por H&M, que por si no sabían, es una marca sueca que tiene más de 4.500 tiendas en todo el mundo. Acompáñenme. Miren, encontramos la misma payera. Entonces, esta nos la llevamos a ver qué tallas son. Miren, ya tenemos la playera y las flores. Y aquí hay varios camisas coloreadas. Aquí está, está rosa. Y esta. Esta yo creo que me voy a llevar esta porque esta como más... Esta más renegada, más chida. Más colorida, vaya. Un dato curioso de esta tienda es que abajo de cada bolsa siempre hay un versículo de la Biblia Y esto es porque los creadores de Forever 21 son muy muy religiosos Entonces dicen que todo su éxito se lo deben a Dios Entonces abajo de sus bolsas siempre hay un versículo de la Biblia Si ustedes tienen una bolsa Forever 21, fíjense en esto Nos encontramos con una camisa que se parezca, no hay casi floradas Ya tengo mis outfits, Juan de Dios Pantoja ¿Quieren que se los modele? No, 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 no Bueno, sí Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero para mí el look más parecido fue el de H&M, así que ellos se llevan este punto. En esta segunda prueba vamos a comparar el precio de cada uno de los looks. En H&M la playera me costó $169 pesos, el pantalón $349, la camisa $349 y la gorra $199, así que me gasté $1,066 pesos, que son algo así como $53 dólares. En Forever 21 la playera me costó $65 pesos, el pantalón $390, la camisa $379 y la gorra $229, así que me gasté $1,063 pesos, solo $3 pesos menos en H&M. Finalmente en Pull&Bear la playera me costó $129, el pantalón $459, la camisa $499 y la gorra $199, por lo tanto me gasté $1,286 pesos, que son más o menos $64 dólares. Así que el look pantalón más barato fue el de Forever 21, y por eso le vamos a dar el segundo punto de este programa. Además del precio, otra cosa muy importante cuando compramos ropa es que se vea cool y que tenga un buen estilo, por eso hicimos una encuesta en Helios Channel preguntándoles cuál era su outfit favorito. Y de 40 mil personas que respondieron, el 82% dijo que se quedaba con el de Forever 21. Así que ellos se llevan este punto, no sé por qué, porque yo me quedaba con los otros dos. Ahora viene la prueba sniper, o sea la prueba más extrema, esto se llama el reto del percudido, ya que vamos a lavar cada playera 20 veces para ver cuál se desgasta más. Luego las vamos a poner a secar durante una semana para ver si perden su color o si se arruinan de alguna otra manera. La prenda que menos se vea desgastada ganará un punto. Después de las 20 lavadas, todas las playeras se conservaron bastante bien, así que podríamos decir que son de una buena calidad. Sin embargo, la que mejor quedó fue la de Pull&Bear, así que le vamos a dar este punto porque casi no se percudió nada. Un problema muy común que tienen las mujeres es que cuando van a comprar ropa no encuentran de su talla, ya que las marcas de ropa más famosas las hacen muy pequeñas. Para esta prueba me va a ayudar Miros a investigar en cuál tienda es más fácil encontrar tallas para mujeres reales. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos. ¿Te gustó? No. Esto no es lo mío. Para nada. Pull&Bear es lo único que encontré que sea accesible para mí y pues es lo único. Sí, definitivamente me gustó mucho. Sí. Ya fuimos a las tres tiendas, ¿tú a cuál le darías el punto y por qué? Bueno, sin duda alguna se lo daría a Forever 21. ¿Por qué? Porque tenía más variedad, fue en el único lugar en donde yo compré. En H&M y en Pull&Bear sí había variedad, pero no a mi estilo y no a lo que a mí me gustaba y aparte no me entraba. Así que sin duda alguna se lo doy a Forever 21. Por si no estaban llevando la cuenta, las cosas quedaron así. Pull&Bear obtuvo un punto, Forever 21 tres puntos y H&M un punto. Así que la marca ganadora de hoy es Forever 21. La próxima semana tendremos otra misión como esta. Así que no dejen de ponerme en los comentarios qué otros productos quieren que pongamos a prueba. En alguna parte de la pantalla van a estar saliendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también mi canal de YouTube para que se suscriban. Nos vemos a la próxima y no olviden que las marcas siempre hay que tenerlas en la mira. Gracias por ver el video.